En el marco de la Segunda Conferencia Internacional sobre Política Exterior Feminista, celebrada en La Haya, Países Bajos, la Delegación de México recibe la sede de su tercera edición a realizarse en 2024. Las fuerzas israelíes bombardean por segunda vez, en menos de 24 horas, el campo de refugiados de Yabalía, en el norte de la Franja de Gaza. Los ataques han causado decenas de muertos y heridos, entre ellos no se descarta a mujeres y niños. Randy Arozarena, el pelotero de los Tampa Bay Rice, acude a la Cruz Roja Mexicana a dejar víveres para los damnificados por Otis y asegura que todos, como mexicanos que somos, todos vamos a apoyarnos. Quiero invitar a todas las personas del mundo a apoyar a la gente de Guerrero. La banda británica Coldplay invita a sus fans a formar parte de su disco Moon Music. Aunque sigue de gira y lo van terminando en sus ratos libres, la banda explica que sus fans deben grabarse cantando una nota y subirla a su página oficial, en la que recibirán todas las grabaciones del tema One World.